¡Bongia! Y acá estamos con nuestro desayuno. Salud. Salud. Bienvenida a usted. Bienvenida a usted. Hola, hola, chicos. ¡Qué lindo verte, Nicole! ¿Seguiste estado por los Estados Unidos, por el United States? ¿Qué me lo has traído? ¿Qué nos has traído para empezar? De todo, sobre todo, muchos chocolates. ¿Pero qué? ¿Fue azucre o a Estados Unidos? Lo mismo que ustedes traen cuando vayan. ¿Será verdad eso? ¿No traen? ¿Traen cosas? Oye, Nico, ¿cómo te fue? Contanos un poquito de tu experiencia. Increíble, de verdad, la pasé muy bien. La comunidad boliviana nos recibió excelente a todas las reinas. Estuvimos festejando el carnaval en California, bailando, compartiendo nuestra cultura. El recibimiento muy agradable. Nos atendieron de verdad como verdaderas reinas. Como lo que son. Tienes nada que quejarse. Como lo que eres, además. Ahora, con mucha energía. ¡Qué bien! Recargada, ¿no? Es que se viene ahí, Nicolita, ¿no? Ahora ya. Vamos a desayunar, si te parece. Todas las pilas. Todas las pilas, como siempre, Nicolai. Desayunemos, por favor. Lo merecemos. Y a propósito del chocolate. Está el día de hoy. Muy bien. Es la que te enseñaré. Ahí está. Ahí está. Otro término. Arruinas imágenes, miren, chicos, para que disfruten. Mira, vamos a usar... ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue esto? Cuéntanos, Nico, por favor. Esto fue el sábado 18 de mayo, justamente, en la gran fiesta cajarana carnavalera en California. Miren, ahí estamos con algunas reinas. La comunidad boliviana. Los reconocimientos que también me hicieron a mi persona. Alex Rivero, quien es parte de la organización. Y la alegría, sobre todo, ¿no? Porque el cruceño es así donde va y donde esté. ¡Qué bien! A nosotros es un orgullo, es una satisfacción aparte. ¡Qué maravilla, reina! Tenerte allá con esa sonrisa y la gente ha podido... Y los niños. Sí, sí, he visto muchos niños. Todos han disfrutado de tu encanto. Increíble, miren, mis chaperones. Ellos son americanos, pero de papás bolivianos. Toda la comunidad boliviana, entonces... Y disfrutan también el carnaval ellos. ¡Qué lindo, Nicole! ¡Qué linda experiencia! Todo fue fiesta. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué envidia! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué hermoso, de verdad! Estamos felices por ti, querida Nicole, pero más felices aún ya de tenerte acá. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahí está como ha participado la reina de Santa Cruz, presentadora de Bolivianos. ¿Cuándo nos vas a mandar los chocolates? Es lo que más preocupa ahorita. ¿No escucharon que les dije que traje lo mismo que ustedes traen cuando viajan? Nada. Muy bien. ¡Ah! ¡Qué lindo! Yo no viajo hace dos años, pequeña. A lo más cercano. Muy bien, Nicole. Bien. Me ofende tu comentario. ¡Excuse me! Bueno, Pablito, vamos ahora con el desayuno. Entonces, que ese sí será bienvenido y algún día llegará hasta la Ciudad de La Paz. ¿Cuál es la receta que tenemos para el desayuno? Igual que los chocolates, van a llegar el desayuno. ¿Qué haces nunca? A ver, como desayuno. Van a llegar, van a llegar, algún día llegará. Radiante. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer un brownie, pero en un minuto y medio. ¡Uy, qué rico! Bueno, otra vez empecemos. Ok, empecemos con el desayuno. ¿Por qué crees que el desayuno? En tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Tres, dos, uno, arranque, por favor! En tres, en dos, en uno, y empezamos. Ok, los ingredientes. Vamos a necesitar huevo, harina. Vamos, después de lo que yo diga los ingredientes, vamos a decir las cantidades. Huevo, harina de trigo, preferible 3-0 o 4-0. Bueno, esto es cocoa, cocoa con azúcar. Necesitamos un poquito de aceite o mantequilla. Vámonos para acá. Para el relleno o el glase, vamos a necesitar... Ya. ...un a pop, cocoa, agua hervida o tibia, mermelada... Usted en su casa tenga en cuenta que no tiene que explicarle a nadie el ingrediente, así que tiene un minuto. Lo primero, lo primero, ¿qué es? Acá tenemos el huevo, la cantidad es... Vamos a poner tres cucharas de cocoa, un huevo, tres cucharas de cocoa... ¿Un huevo? Todo va calculado ahí, ¿no? En la repostería todo es exacto. Vamos a poner una y dos cucharas solamente de harina. Esta cocoa que estoy usando ya es con dulce. Si nosotros usamos la cocoa sin dulce, la cocoa amarga, le podemos poner azúcar. Si usted tiene diabetes o no consume azúcar, le podemos poner stevia o algún dulcorante. Muy bien, ese dato es importante. Es súper importante porque ya ahora, sentíla que ya la gente dejó de comer azúcar, ¿no? Y eso es súper bueno. A veces si quiere que lo ayudemos en algo, ¿no? No, no, bueno. En que me echarle. Ok, perfecto, le vamos a echar la... Lo estamos batiendo y fíjense, le vamos a poner solamente una cuchara de aceite. Eso es para que se humecte. Ese, en el lugar de ponerle azúcar, le pone aceite total. Usted quiere cuidar la figura, pero al final... O mantequilla o aceite. Ah, igual, mantequilla o aceite. Mantequilla o aceite. Ya pasamos ya, ya pasamos ya. Ya es calórico ya. Todo es calórico, es lo más rico, ¿no? Es lo calórico. Así es. Ya, entonces fíjense... Que está húmedo. Fíjense, fíjense, fíjense. Y esto, no es más, lo vamos a poner en un bol. Vamos a poner, fíjense, un poquito de aceite. Lo vamos a harinar. ¿Y eso para qué es? Para que no se pegue. La repostería es súper importante, al menos cuando nosotros hacemos queque, brownie, torta, todo lo que sea masa. Y nosotros tenemos que harinar. Y sobre todo lo que es tan agradable cuando uno inicia el día, para que lo llene de energía, de dulzura. Por cualquier parte, ¿no? del día. Dicen que no hay que comer dulce a la noche, pero como yo soy rebelde, siempre como un chocolate antes de irme a dormir. Por eso levanto con tanta energía. Fíjense, mire, fíjense, fíjense. Dos minutos por diez segundos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner... Vamos a compartir. Vámonos por acá. Vamos a poner un minuto y medio, que va a ser lo que resta. Vamos. Mientras tanto... Mientras tanto... ¿Qué hacemos ahora? Valentina, no, necesito un consejo. Sí, es justo y necesario a esta hora de la mañana, tome en cuenta. Excelente regalo, no estamos contando los días ya para el Día de la Madre, es el lunes. Así que vaya listando su regalo, la mejor opción, Tramontina. Porque además, las ollas y los cubiertos duran toda la vida. ¡Tatán! ¿Ya está? ¡Tatán! Así me sorprende. Así. ¡Qué bien! Mire, Valentina. Súper rápido, fíjense. Que no son puros cuentos. Y acá vamos a poner, fíjense, un poquito de agüita tibia, lo vamos a diluir. Eso para el baño, ¿no? Para el glase, en realidad. No se lo lleve. No se lo lleve. Acá, acá, acá. Bueno, es que vamos a poner el individuo por aquí. Eso. Claro, la presentación siempre va a ser muy importante, ¿no? Gracias, Nicole. Fíjense, fíjense. ¡Uy, qué rico! Y ya vamos a poner un poquito de quinoa. ¿Cuánto estamos? Hacemos el conteo. Ahí está, quinoa. Se fue el tiempo, pero el desayuno ya está listo. ¡Listo! ¡Pum! ¡Ya está! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué está? ¡Qué delicioso, de verdad, chocolate! ¡Ay! ¡Ay, que me vas a pegar! Se ve increíble, pero hay que probarlo, hay que probarlo. Bueno, pues, dice... ¡Ay! Quiero que no charla. ¿Por qué lo dice? ¿Puedes hacerme el honor? ¿Vania, te gustó? Sí. Sí, sí, me encantó. Y a mí igual. Ya. ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Te gustó, Héctor? Sí, no, no quieren que le diga, pero es la impresión de Vania, ¿no? ¿Te gustó? ¡Héctor, mi pollo, te gustó! ¿Pueden probar? Por favor, chicas, prueben. Podemos. ¡A comer! ¿Ustedes qué pueden hacer? Así que de una vez. ¿Una vez? Pero yo quiero ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso, agarra, agarra. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia de la buena! Resistirse es imposible. No, un poquito caliente. La vida, la vida. No fue pura charla, ¿no? Nadie me la creía. Nadie me la creía. Se puede hacer, en dos minutos. Se puede hacer. Se puede. Todo se puede hacer en esta vida. Bueno. En dos minutos. Pasó nuevamente la prueba. Estás rico. Súper. Es que vos no estabas cuando dices sopa. Ok, y esto. Gracias. ¿Estos que desayunan tan solo? ¡Cinco minutos! Gracias a los compañeros. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, como siempre. Gracias, chicos. A disfrutar de su desayuno delicioso. ¡Vuelta, vuelta! ¡Suscríbete! Que hoy estoy de maravilla. Que no me ha afectado lo de tu patir. Pero con dedo no se está.